La diversidad nos define. Nuestra tierra. Nuestra gente. Miles de años de lucha. En la sangre. Y en la piel. Hoy más que nunca, ser mexicano es mucho más que nacer en esta tierra. Cuando la lucha de pocos es aclamada por millones, Gaza es más allá de las fronteras. ¡Gracias!